Te invito a ver la Ruta del Patrimonio y recorrer Santiago Histórico y Patrimonial en 60 segundos. Nuestro destino, el barrio Brasil, ubicado en la comuna de Santiago Sem. ¿Sabías que el barrio data del siglo XVI luego de un litigio territorial, los cuales fueron expropiados y dieron paso a una cuadra y media de ancho y con el tiempo se llamó Avenida Brasil? Con la protagonista, mi DNT 135, nos detendremos en Cienfuegos 41, en la casona Edwards de Izquierdo. Cuenta la historia, que su construcción data de 1926, construida para Ismael Edwards y su familia, diseñado por el mismo Ismael y Federico Berején. La casona se caracteriza por la cantidad de elementos simbólicos que dan vida a la fachada con personajes relacionados a la alquimia y seres zoomorfos. No tiene una arquitectura definida, más bien una mixtura de formas que conviven armónicamente. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a mi canal, regálame un like, comparte o comenta. Gracias por tu tiempo. ¡Nos vemos!